De tres hermanos el más grande se fue Por la vereda a descubrir y a fundar Y para nunca equivocarse o errar Y va despierto y bien atento Al horizonte y más Hola que tal amigos de Enrola TV Cuba se tomó Nueva York a través de este intérprete Tan conocido en los jóvenes latinoamericanos que es Silvio Rodríguez Y hoy a través de Chali, de Ceo y de Chino Vamos a recibir un homenaje hacia él Para que en este país podamos de alguna forma disfrutar de su música Y conocer más acerca de sus canciones, su ideología, la poesía Toda la trova cubana Interpretada por las manos de este joven De este y de este que son de Latinoamérica todos Chileno, dominicano y peruano Una combinación perfecta Entonces nada, muchachos los dejo acá para que nos canten Para que nos digan quién es Silvio Por qué Silvio rompe fronteras Y por qué definitivamente vale la pena cantarle a él El poema de un barco sin que sea sentimental Fuera de la vanguardia O evidente panfleto Si debo usar palabras Como flota cubana De pesca Y playa girón Para mí Silvio es... Por favor no se molesten Ya casi me estoy yendo No vine a perturbarles Ni menos a ofenderlos Mi luz en las ventanas Y oí voces cantando Y sin querer ya estaba Tocando Yo también me alejado Esa es la forma que creo que nos mira a nosotros Como, no sé, con la diferencia que tenemos Esa es la forma que quizás él me miraría a mí Como con la voz de la experiencia Tratar de introducirse en nuestros nuevos tiempos Con su poesía La vía quedan restos de unidad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama Su silueta Se dibuja cual promesa De llenar El breve espacio En que no estás Silvio es una escuela Es una entrada Digamos fue una entrada a la juventud A la ideología de la secundaria De los rebeldes Mucho conocimiento Muchos sentimientos encontrados Muchos cambios en la vida Y por ese entonces Escuchaba a Silvio Digamos me introdujo a la música A la poesía A la literatura Y me calmó ¿Verdad? Todos tenemos una idea única de Silvio Todos El Silvio de él El Silvio de él El mío Eso es una persona Pero todos no creamos una visión única Y no creamos nuestro propio Silvio en la cabeza Hay muchas cosas que me gustan De lo que dice De lo que toca Hay una cosa Bueno Hay algo que dice Que es una de las frases favoritas Mías De lo que él toca Que es una canción que se opera Que yo la considero muy íntima Muy mía Que o sea Le he hecho algo un poquito parecido a mí Sin querer ofender su Su creación ¿No? Yo sobrevivo solo de mi suerte El que tenga una canción Tendrá tormenta Y el que tenga compañía Soledad El que siga buen camino Tendrá sillas Peligrosas Que lo inviten a parar Pero vale la canción Buena tormenta Y la compañía vale soledad Siempre vale la agonía De la prisa Aunque se llene de sillas La verdad ¿Quién es Silvio? ¿Quién es Silvio? Bueno Para mí Silvio No es que te enseñe Pero Sus letras Al hablar de lo que él siente De lo que él ha vivido ¿No? De una manera tan humana Te enseña de alguna manera Por usar esa palabra Enseñar Porque Es una escuela Como dijo ¿No? Este deseo Pero yo pienso que él Simplemente es Una persona como todos ¿No? Que A la hora de levantarse Se siente humano Y Y ama ¿No? Este Quiere ser libre ¿No? Entonces Enseña a ser humano ¿No? Todo lo que uno pueda sentir Este ¿No? Valentía Cobardía Miedo Todos esos sentimientos Este Creo que Los Los encuentras en las Cientos de canciones que tiene ¿No? Entonces Este Una de las cosas que A mí me tocaron ¿No? Fue La parte existencial ¿No? Este El no saber ¿No? Que te depara El momento Siguiente ¿No? Este Y Y Fue una de las primeras canciones que escuché La causa Causa de Césares ¿No? Entonces Este Cuando tenía creo que 15 años Una cosa así ¿No? Y nada Les voy a tocar un pedacito A ver si Me entienden A qué me refiero Cuando Pedro salió a su ventana No sabía No sabía Amor No sabía Que la luz De esa clara mañana Era luz De su último día Y las causas Los fueron cercanos Cotidianas Invencibles Y el azar Se le iba Enredando Poderoso Invencible Ejeje 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 Bueno Yo voy a tocar esta canción Que es una canción Digamos De esa época De cuando yo me introdujo a Silvio Y que era Digamos A idea un poquito Cubana ¿No? De la música Hay un país En el mundo Grita un poeta Y en el transcurso Que al sol Se le perdió El camino Y se ha perdido Y la luna Está enojada Hoy el Caribe Está en el norte Y en el Caribe Eterno Ya se frió Y ya no hay paz Al cruzar el río Y yo sí Y yo sí tengo canciones Que han salido De él Y yo creo Me han dicho Que se parecen a él Y yo sé Que se parecen a él Porque es esa etapa Es demasiado Me tiene Silvio Y que Y sé que lo que salió Salió de eso Y no me avergüenzo De eso Es una etapa Mira yo en realidad En este ámbito No tengo Muchas canciones Pero quisiera cantar Una canción Que cantó él En honor a un trovador También revolucionario Chileno Que se llamaba Víctor Jara Y una canción muy bonita Que se llamaba Te recuerdo Amanda Me gustaría recordarla Él también la toca Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte Con él Con él Con él Con él Con él Son cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Suenan las sirenas De vuelta al trabajo Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Y vas a encontrarte Con él Con él Con él Con él Con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos Quedo destrozado Suenan las sirenas Suenan las sirenas Me robaste una pregunta Porque como Eras de Chile Te iba a preguntar Que el doctor era precisamente Y pues por toda esa época Como tan fuerte Y difícil de tu país Pero ¿Qué hay que decir A nivel musical De esa época? Porque no hay que hablar De la violencia Y de las cosas feas A nivel musical creo Disculpa A nivel musical creo que No lo quiero dirigir A cierto tono político Pero creo que a nivel musical En ese tiempo De unidad popular Unión popular Creo que Forjo La mayoría La gran mayoría De los iconos De la música en Chile Violeta Parra No solo en la música También en la poesía Pablo Neruda Víctor Jara Y de ahí ellos Variaron grupos Intiyemán Y Quilapayún Que hoy en día Tocan mundialmente Son también conocidos En todas las lenguas Yo lo que te podría decir Del aporte cultural En general Fue La época de oro De Chile Que la luz De esa clara mañana Era luz De su último día Y las causas Lo fueron cercando Cotidianas Invencibles Cualquiera de las canciones Que nosotros podemos Haber compuesto Existen en cierto modo Por él O sea Yo le contaba Hoy en día A mi mamá Hablando de un amigo De Perú Que lo escuchó Tocar la guitarra Cuando yo tenía Cuatro años Cinco años Y tocaba una cosa Así como En lo chinito Y dije ¡Wow! Esto no puede tocar Música china Entonces Cualquier cosita De esas A mi me inspiró A ser músico Entonces yo creo Que Las músicas Que nosotros hacemos Las canciones propias En gran medida Están influenciadas Por esa filosofía Y existe No digo que exista Por Silvio Pero en gran parte Las canciones Que yo Al menos que yo He escrito Si tienen Mucho De esa experiencia De esa filosofía Aprendimos a quererte Entre la histórica altura Donde el sol de tu labura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Pensando en la parte positiva O en realidad No tanto positiva Sino esperanza Que Silvio habla mucho De la esperanza Esperemos que todo salga bien Y que sea un primer Trobaicto Y que salgan muchos más Trobaictos Y que pueda venir Silvio Algún día Como ha venido Pablo Y Mercedes Y todo el mundo Y que pueda cantarle Al pueblo A todos los pueblos del mundo Que en realidad Ya lo ha hecho Pero Estados Unidos Es igual un pueblo Que igual está Pues este Igual marginado Como todo pueblo Por las clases gobernantes Entonces siempre se hace La distinción entre el pueblo Y el gobierno Y los países Entonces este Ojalá pues que Como dice la canción Ojalá Que es una canción De esperanza Y habla mucho de eso Si quieres te cuento un pedacito Es una palabra árabe compuesta Ojalá Si Dios quiere a Dios Es el significado de la palabra ojalá Ojalá que las hojas No te toquen el cuerpo Cuando caigan Para que no las puedas Convertir en cristal Ojalá que la lluvia Deje ser milagro Que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna Pueda salir sin ti Ojalá que la tierra No te bese los pasos Ojalá se te acabe La mirada constante La palabra precisa La sonrisa perfecta Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre Una canción que Haga relación al público Cuando él sale al escenario A cantarnos ¿Qué le canta al público? Bueno Él revelaba muchas cosas Y decía muchos puntos de vista Pero algo Haga algo que yo creo Que está mucho en sus ocasiones Y que no es tanto político Sino tal vez el tema social Algo que tal vez Iba muy dedicado a la masa Al mismo pueblo Y no tanto al sistema Político Gracias por el background ¿No? A la masa Y digamos que Los tiempos en eso entonces Todos compartimos En Latinoamérica Afortunado o desafortunadamente Como lo veamos Cada uno La misma historia La época colonial Que toda la pasamos El dictador que llegó Que después La anexión Etcétera Nosotros veremos O yo creo que El pueblo Todos Debería ver más El cambio En el mismo pueblo Y revelarse Que revelarse Pero no tanto En lo político Porque yo creo Que lo político Hoy en día Si la masa se une Sería muy débil Si no creyera En la locura De la garganta Del sinsonte Si no creyera Que en el monte Se esconde el pino Y la pavura Si no creyera En la balanza Ni en la razón Del equilibrio Si no creyera En el delirio Si no creyera En la esperanza Si no creyera En lo que agencio Si no creyera En mi camino Si no creyera En mi sonido Si no creyera En mi silencio Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Un amasijo Hecho de cuerdas Y tendones Un revoltijo De carne Con madera Un instrumento Sin mejores Resplandores Que lucecitas Montadas Para escena Que cosa fuera Corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Un testaferro Un testaferro Del mejor De los aplausos Un servidor De pasado En copa nueva Un eternizador De dioses Del ocaso Muy perdido Con tapo Y lentejuela Que cosa fuera Corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Que cosa fuera Corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin canter Con tapo Un smallest De� Gracias. 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 Gracias.